Bueno, Pablo, muy buenas tardes, saludo nuevamente de otro punto de la ciudad de Florencia, mi encuentro con el padre Carlos Hernán Cubillos, de la diócesis de la ciudad de Florencia, que nos va a contar, sabe que es una actividad muy importante que se lleva en este momento aquí en las instalaciones. Bienvenido a ustedes a TV5, y fue donde queda otra actividad que se lleva en este momento. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos. Hoy, la diócesis de Florencia, a través de un contrato que tiene con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está haciendo el primer encuentro que hace referencia a los cuatro componentes en el cual se desarrolla el programa de modalidad familiar. Hemos querido encontrarnos, reunirnos con parte del equipo de los usuarios. La diócesis tiene un contrato con 950 usuarios, niños de 0 a 5 años, madres gestantes y lactantes. Es encontrarnos, presentar el desarrollo de lo que ha sido durante este año, el contrato, reconocer el trabajo de los profesionales, de los docentes, auxiliares docentes, y encontrarnos con todos los usuarios, de tal manera que estos cuatro componentes que nos ayudan a cumplir con el contrato, puedan ser cada día fortalecidos, motivados, y ante todo que se siga trabajando por el bienestar de los niños de nuestra ciudad. ¿Cuántos participaron de esta actividad? Bueno, durante el día, porque es una actividad que he estado durante todo el día, cada hora hay 100 usuarios. La idea es que en las 8 horas tengamos los 800 niños o 800 usuarios del encuentro. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan dentro de este programa que ustedes llevan a cabo? Bueno, en primer lugar es un programa que se busca el cumplimiento de los deberes de los niños, que tengan inicialmente lo básico, su identificación, su vinculación en el tema de salud, sus vacunas, la formación a los papás sobre el cuidado, la protección, la educación, la motivación a los niños. También el instituto pues tiene un recurso para entregarle unas raciones que cumplan con el tema nutricional, que ningún niño en Florencia tenga problema de nutrición ni de obesidad, y ante todo pues es la formación del cuidado de estos niños. Agradecemos al padre Carlos Hernán Cubillos por la información que nos ha brindado acerca de la actividad que se va a cabo en este momento en estas instalaciones. Contamos con más información desde el estudio Mara Paula. Muy buenas tardes.